Lo que en una ocasión sirvió para crear un muro fronterizo, ahora será usado para una organización no lucrativa para dar vivienda a jóvenes que recién salen del cuidado del estado. Rubén Pereira de La Voz de América nos explica desde Tucson. El año pasado, estos dos contenedores de trailers formaron parte de los casi 5 kilómetros de muro fronterizo que el exgobernador de Arizona, Doug Ducey, mandó construir en esta área remota del Valle de San Rafael y que en este 2023 fueron removidos por la actual gobernadora Katie Hubs. Ahora, estos dos contenedores que costaron casi 1,700 dólares tendrán otro propósito. Serán parte de un proyecto para construir de 7 a 12 viviendas para jóvenes que recién salen de la custodia del estado en Tucson. Se enfrentan a muchas adversidades, hablamos estadísticamente que tienen un comienzo más duro. La renta para los jóvenes que habiten en estas unidades hechas con construcción contenedores será de 800 dólares al mes. Sin embargo, habrá varios incentivos. Por ejemplo, aquellos que tengan un trabajo, se les podría descontar tal vez 100 dólares. Quienes estén yendo a clases, se les puede descontar otros 100 dólares. Quienes estén yendo a diferentes capacitaciones y entrenamientos que hay disponibles para ellos, se les puede descontar. Convertir cada contenedor en una habitación con todos los servicios tendrá un costo de alrededor de 40 mil dólares. Un proyecto que aplauden los grupos ambientalistas que lucharon para que este muro fuera removido. Lo que antes sirvió para dividir a la comunidad fronteriza y a los ecosistemas, pues ahora puede servir para unir a las familias y darle mejores oportunidades a las personas. Y espera que más organizaciones no lucrativas o el mismo gobierno puedan hacer buen uso de estos contenedores. Rubén Pereira, Voz de América, Tucson.